Hola, buenas tardes, aquí en California con mucho calor. Goen, ¿cómo estás? Y bueno, recién viendo lo que pasó con Novak, Djokovic, y bueno, está la regla, ahí empiezan las opiniones, si estaba bien, si estaba mal, bueno, se puede opinar, pero la regla dice que no pueden golpear con la raqueta ni la pelota a nadie, al público, a los jueces, y ya pasó con algunos otros jugadores, lamentablemente. Es una pena, pero obviamente no lo hizo a propósito, pero lo hizo, o sea, que sucedió, así que bueno, ahora va a... no, no, es descalificación directa, es la regla, hay aquí en los amigos que escriben, no hay opción. Cuando golpea, específicamente el juez debe descalificarlo. Está la regla escrita, no, 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 por eso digo, no es opción, no es de opinión, a ver, me parece. Supongo, quizás, los que nos gusta el fútbol, a veces vemos que pegan una patada y el juez lo amonesta, y nos agarramos la cabeza, ¿por qué no lo echó? Bueno, no sé cómo será la regla del fútbol, yo no soy experto en reglas de fútbol, pero sí conozco las reglas de tenis y eso no se puede hacer. Así que bueno, qué pena, pero ahora va a salir un nuevo campeón, un nuevo, vamos a tener a un nuevo campeón joven, seguramente, y yo era mi favorito para ganar Novak, lo dije el domingo pasado, y a Zarenka, en las mujeres, que todavía está viva, ahora quizás Tim, sea Dominic Tim o Medvedev, son mis candidatos, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Quiénes son para ustedes los candidatos? Hay varios chicos que están jugando muy bien, va a estar muy bueno. Tia Foy quedó como último americano en el draw, y las mujeres están muy abiertas, esta chica de college, Jennifer Brady, muy buena actuación, que fue dos años en UCLA, y bueno, ya tuvo un gran torneo ganando en Kentucky, y bueno, en fin, el tema es realmente apasionante de ver qué va a pasar, y ojalá que tengamos también unos buenos partidos. El otro día el de Chorich fue increíble, el Chorich con Sissipas, no sé si lo vieron, fue fantástico, los match points que levantó el chico. Bueno, estoy esperando a mi invitado, y mientras espero al señor Hans Gildemeister, de Chile, que fue un extraordinario jugador de single y dobles, las dos, no siempre es común, pero en esa época, si miramos a Pecci, a Gómez, esos grandes campeones, ellos jugaban muchos dobles, Jaime Filiol, que tuvimos soporte de entrevistarlo, jugaban dobles, John McEnroe, por supuesto, y en fin, fue una época donde, reitero, los grandes jugaban dobles. Y con respecto a lo que estamos viendo, US Open, las mujeres es totalmente diferente, en general es mucha potencia, eso no cabe ninguna duda, no se puede discutir, no es de ahora, no es nuevo, que la potencia priva en el tenis, pero los hombres con más variedad, se ve slice, se ve drop, se ve un approach a la red, en fin, se ven cambios de efecto, cambios de, por lo menos con el slice, básicamente, un poco más de ángulos en algunas oportunidades, y las chicas cambiando mucho de dirección, como ya me han escuchado en reiteradas oportunidades, y bueno, con otro concepto táctico, ¿verdad? Pero, en fin, está fantástico, está muy bueno, y eso que faltan Barty y Halep, y en los hombres, por supuesto, Rafa, Roger, que está recuperándose, ¿no? Estoy esperando a mi invitado, voy a ver si ingresó, Hans, con una carrera fantástica, fue número 12 de singles, en 1980, y número 5 lo tengo de dobles en 1987, aunque tengo entendido que tocó el puesto número 1, y bueno, vamos a... Hay a los amigos que opinan, ya dije antes que opino de lo de Novak, reitero, esta es la regla, me da pena, yo creía que él iba a ganar el torneo, pero bueno, así es, o sea, al Bandial le pasó en Queens, allá a Pobalov en la Davis, esos ataques de furia, hay que cuidarlos, y bueno, él es un campeón, es el número 1 del mundo, y hay que... es así, la regla, porque si no lo van a hacer otros, muchachos, si ustedes permiten que Novak haga eso, imagínense, todos van a tirar pelotazos, y los chicos en los campeonatos van a tirar pelotazos, a la gente, al coach, entonces no está bien, exacto, son las reglas que hay, hay que cumplirlas, da pena, los que son fanáticos de Djokovic lo van a ver como algo injusto, pero no se trata de injusticia, sino de reglas, exacto, fue un error infantil, pero hay que estar ahí también, ¿no? Como hablaban acá grandes comentaristas de la televisión en ESPN, todos exjugadores, decían que está mamal, pero que también hay que ver Novak que estuvo últimamente en las semanas con muchos temas, está creando esta asociación nueva de jugadores, hay muchas cosas ahí, adentro que seguramente se lo ve a él con rabia, como enojado, molesto, más allá del tenis, él está acostumbrado a perder sets y a levantar, yo no creo que haya sido interiormente ese punto o esa situación, sino lo que viene arrastrando, y se está haciendo esa división, los que están a favor o en contra, por lo que la asociación es tan nueva que está haciendo, en fin, eso es todo muy opinable, y cada uno tendrá su, ustedes tendrán su decisión sobre si está bien que haga otra asociación o no, esas son cosas muy particulares, yo no estoy en el Tour en este momento, entonces no puedo opinar de ese tema, si está bien, que hagan los jugadores, considero que debe haber mucho más apoyo a los torneos Futures, a los torneos, por ejemplo, la USTA donó el Price Money para el Challenger de las chicas en Praga, en República Checa, entonces como que esas cosas están bien, como no hubo Quali, esas cosas están bien, yo creo que hay que apoyar a los de futuro, los torneos que hay, realmente, abajo, porque ganan muy poco dinero, hacen un gran esfuerzo, y ganan muy poco dinero, y por ahí suben 10 puestos en el ranking, es muy duro el tenis, muy pocos ganan dinero, eso siempre lo hablo con los papás que me preguntan, que no saben, déjenme ver si Hans entró, porque no lo vi, y quizás entró, acá estoy chequeando, no lo veo, no lo veo, espero no tener que salir, le dije, le informé que había entrado, pero no lo veo, aún no, Goen, si puedes, por favor, mándale un, porque cambió la hora en Chile, mándale un mensaje, por favor, te agradecería, para yo no tener que salir del vivo, y, claro, y sí, que él entre, es rarísimo, sí le avisé, gracias, hola Andrés, ¿cómo estás? Hola a todos los amigos, claro, el problema es que le pegó a la juez, el juez de Lidia, a la señora, ese es el problema, y bueno, si no le hubiese, ¿se acuerdan lo que me contó Franco? No, este muchacho, Safín, cuando me dijo, si hubiese, si mi abuela, es así, le pegó, listo, hey, Toby, how are you, from England, how are you doing, Toby, dobro, eh, y, no, hay reglas, sí, no se puede pegar, si hay un criterio, no, esa, la regla está, no se puede golpear a alguien con la pelota, ni con la raqueta, y él lo hizo, como esa vez, Nalbandián pegó al juez de línea en Queen, ¿se acuerdan al final con Chilich? en el torneo de pasto, good, pero lo hizo, bueno, pasó, ¿qué va a hacer? Exactamente, Andrés, que jugó al tenis, en gran nivel también, lo ves así, no se trata de injusticia, o no injusticia, en fin, qué raro, qué pena que no entró, saludos, Marcelo, a todos, a Bolivia, ahí está Gaby Cortés también, eh, sí, bueno, esto va a abrir una polémica, pero no, amigos, no se gasten en pelearse, ni, porque está la regla, esto no es de interpretación, es así, en el fútbol pasa mucho, que nos agarramos, nos peleamos, y que fue injusto, que el famoso VAR, ¿no?, el VAR, los goles que se anulan y, y, y todo eso, Arturo, ¿cómo estás?, Gala León, ¿cómo estás en España?, estoy acá esperando a mi invitado, pero no ingresó, disculpen, obviamente, siempre, las cosas las hacemos en forma, prolijas, como se dice en Argentina, ordenadas, profesionales, y coordinamos con el invitado, siempre lo hago, este es mi vivo número 123, quiero que sepan, 123 entrevistas, así que estoy muy contento de, de poder llegar, voy a llegar menos, solamente, gracias, según, perdón, solamente los domingos, gracias, thank you, Russia, dobro, thank you, thank you for helping and supporting, así que, chicos, muchas gracias, a todos, que no puede entrar, uy, ¿qué le pasó a Hans? qué raro, ¿no?, él me tiene que seguir, dile que me tiene que seguir, un abrazo a Dito Carlucho, ¿quién es tu favorito para ganar el torneo? para mí, gracias, Medvedev, Medvedev y Tim, me las juego por ellos, y las chicas a Zarenka, y me gustaría que gane Serena, dice que no puede entrar, no lo sé, no puedo hacer nada por eso, no puedo hacer nada, sorry, él tiene que entrar a mí vivo, ustedes saben, todos ustedes, aunque algunos no hayan hecho vivo, pero saben cómo es, el sistema, ¿no?, uno está de acuerdo con el invitado, el invitado entra al vivo, le manda, ahí entró, ahí entró, ahí entró, ahí entró, así que lo vamos a recibir, ahí entró, ahí entró, como todo tenista, todo tenista con perseverancia, a ver, vamos a esperar, a Hans, y muy contentos de haberles comentado, estas cositas del US Open, es que en lugar de hacer el show, aparte, gracias, por vernos, de todos los países, aparte de ver, de presentar a mi invitado, me gusta, quiero hablar así de tenis, no es haciendo un show especial, sino, ya le estoy esperando, dice, Waiting for Gildemeister Tennis Academy, ya envié la invitación, gracias Egoen, muchísimas gracias, y así es, Alonso García, un gran abrazo, mi ex alumno de Perú, jugador de college en los Estados Unidos, ese es otro tema, que no queden dudas, perdón, antes de continuar eso, saludos a Uruguay, is unable to join, dice, me dice un mensaje, que no puede entrar, les comentó, para que, mantenernos al tanto, por respeto, ustedes entraron para ver el vivo, con Hank is the Mater, no para escucharme a mí, entonces, no, esperemos, tranquilos, unos minutos, a ver que esto se, se solucione, con respecto al college, yo creo que no hay discusión, de, de que es una opción, no es que sea la única opción, de los chicos, cuando decir, bueno, ¿qué hago? ¿me voy pro, o juego profesional? Perdón, o voy a la universidad, se enojan conmigo, cuando digo que, el college es muy bueno, dicen, no, pero, algunos dicen, algunas personas, y está bien, tienen derecho a opinar, de que hay un porcentaje, de que, porque, no llegan después, en el college, si van a la universidad, no llegan a profesional, pero tampoco llegan después, por el camino profesional, entonces, ¿por qué no intentar una cosa diferente, donde mejoran mucho su nivel, si van a una buena universidad, juegan muchos partidos, y ahí después prueban, y se preparan para jugar profesional, con otra experiencia, ahora, como dijo, Jennifer Brady, dijo Brady, dijo, yo no, yo no estaba preparada, a ver, vamos a ver, yo no estaba preparada, para jugar profesional, y, recomiendo eso, ir a la universidad, unos años, y, a ver, ahí, ahí te conectaste, el problema, el problema fue que tenía internet, estoy aquí en un pueblo de Zapallar, perdona, ¿cómo estás? bien, un gusto, sorry, pero, estoy aquí, estamos en Zapallar, y me quedaron de colocar la banda ancha, la semana pasada, y bueno, estamos en Sudamérica, no estamos en Estados Unidos, no, está bien, no te preocupes, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, yo entretuve a la gente, a los amigos que entraron, muchos, de todos lados, hablando del US Open, hablando un poco de lo que pasó ahora con Novak, del college, del college, ¿cuál es tu, a ver, tu, un ex, tremendo jugador de tenis, no ex, jugador de tenis, yo no digo ex, que estuviste ahí, en las grandes ligas, ¿cuál es tu opinión, de lo que pasó con Novak? Mire, justo estaba ahí en una reunión, pero vi, vi la transmisión, no sé si el cobro, imagino que él se molestó, con la jueza de línea, ¿no? No, 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 él perdió, el game estaba molesto, y tiró de espaldas, tiró un pelotazo, sí, eso lo vi, claro, pero no, no, él estaba, no le quiso pegar, creo que no le quiso pegar, tiró un pelotazo para atrás, yo no sé si, pero él, porque perdió el juego, o le cobraron un cobro malo, claro, ese es el tema, no, es que ese es el tema, habría que preguntarle a él, pero sabemos que no se puede pegarle a la persona, ¿verdad? Con la raqueta, con la pelota, la regla dice eso, sí, me acuerdo un poco lo que pasó en Cuba Davis, con este chico canadiense, ¿te acuerdas? Chapo Balov, claro, pero él no quiso tirarle al árbitro, me imagino, no, 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 y al bandiano en Queens, cuando tira también y le cae, le pega la pierna al juez de línea, yo creo que es mejor que tiran la pelota para afuera, te quitan un punto, o te multan 500 dólares, a que le tires, y que le peguen a un árbitro o a un linesman, yo creo que, no o no, es complicado, exacto, claro, acuérdate que hay muchos linesman, hay tres en el fondo cancha, están los otros en la red, en la línea del saque, entonces, obviamente que, claro, lo que pasa es que a lo mejor si le hubiera pasado a cualquiera, no hubiera pasado nada, pero cuando le pasaba a Novak, están todos menos, están discutiendo si, si es, es lógico o no es lógico, porque si le hubiera pasado a un chico 50, nadie estaría hablando de esto, exactamente, y diría que fuera, que fuera normal, exacto, Hans, yo te, muchísimas gracias, lo que vamos a hacer, si nos falta tiempo, en la charla, vamos a, como el vivo se corta la hora, exacto, tú sabes, volvemos a entrar unos minutos más, y si nos queda tiempo, cosas para charlarlas, conversamos, ¿está bien? Sí, si no, la próxima semana, no tengo problema, no, está bien, yo te agradezco mucho, porque te veo abrigadito ahí, con frío, no, bueno, aquí estamos en la costa, estamos en la playa, hace un poquito de frío, entre las 11, y las 4, o 5 de la tarde, está perfecto el clima, ah, bueno, 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 te agradezco, yo, bueno, presentarte, hay que presentarte, fuiste, obviamente, nacido en Chile, número 12, en Perú, en Perú, pero tienes razón, naciste en Lima, pero, pero, bueno, pero tú, chileno, te consideras chileno, sí, no, no, soy chileno, no, a los 2 años, mis padres se mudaron a Chile, yo jugué por Chile, Copa Dave, Orange World, Sudamericano, todo, todo por Chile, ¿y tienes pasaporte peruano también? No, no, ah, nunca, 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 no, en esa época, en esa época te quitaran el pasaporte, ah, ok, ah, ok, 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 mira, fuiste 12 de Singles, en 1987, en 1980, y el, a ver, acá algunos se enojaban, porque las estadísticas te ponen 5 de dobles, en 1987, pero llegaste a número 1, ¿verdad? Mira, ¿cómo es eso? Para, para aclarar todo eso. Mira, está el ranking de Singles, y después está el ranking de dobles, correcto, y en el ranking de dobles, nunca, siempre juegas todo el año con el mismo, con el mismo jugador, entonces yo cambiaba con Andrés, con Belus Prayui, jugué con Pechi, pero, como equipo, ganamos el Grand Prix, que fue la mejor pareja del mundo en 1929, en 1986, ¿te acuerdas que antes existía el Grand Prix? Sí. Entonces, más puntos sacadas, salías como el número 1, así, nosotros salíamos número 1 en el mundo, y me acuerdo que en el último torneo de Itaparica, con Andrés, teníamos que ganar un partido, para quedar número 1. Oh. Y me quitan lo nervioso que entramos en la cancha. Oh, ¿y qué pasó? Cuéntame. No, ganamos el partido, y ahí quedamos número 1 en el Grand Prix, y ahí, bueno, fuimos abajo. Claro. Nos llegaron el premio, nos llegaron el premio en Nueva York, en una gala del ATP, con la mejor pareja del mundo. Correcto. Perfecto. Por eso, porque muchos decían que yo me había equivocado, decía, bueno, es lo que sale en el ATP y en la Wikipedia, ¿no? O sea, oficialmente, pero sí sabía lo que estás contando, claro. Pero bueno, un número 1, número 1. Ahora, después vamos a hablar de tu carrera profesional, así vamos, de las cosas más importantes, pero quiero empezar con un tema muy picante, que es que se arman debates, peleas, si no fuiste jugador profesional, no puedes entrenar a un jugador de alto nivel, bueno, en fin, todo ese tema, ¿cuál es tu posición, Hans, al respecto? Lo más importante es que tú tienes que tener experiencia. ¿Quién más le puede traspasar la experiencia con un ex jugador a tu alumno, a tu jugador, si es profesional, si juega en los circuitos? ¿Quién más te puede ayudar a un top 10, que es decir, en un ex jugador, que es decir, a buen nivel, cómo jugar los puntos importantes, cómo prepararte, cómo concentrarte, eso te lo da la experiencia. Eso no significa que los otros coaches que no han tenido la experiencia y están con un jugador y lo pueden meter en el número uno del mundo, como son varios coaches que antes nadie los conocía. Bueno, Tony hace 30 años, nadie conocía a Tony. Bueno, el mismo Nick, ¿no? Boletieri. Bueno, el Nick, obviamente, el Nick, nadie lo conocía antes que empezara a jugar con los jugadores, que tuviera Gassi, Jimmy Arias, Krikstein, bueno, todas las mujeres también las número uno del mundo. Entonces, obviamente que, ayuda que tú hayas estado en el circuito, pero lo más importante es que yo creo que el problema es el ego. Hay muchos jugadores ex número uno del mundo que se creen más importantes que el jugador. El jugador es más importante que el coach y también realmente pasa con los preparadores físicos. Realmente los preparadores físicos creen que son más importantes que los coaches y no es así. El más importante es el jugador. Después viene el coach y el cuerpo técnico. Yo siempre me gusta trabajar con el cuerpo técnico, gente de bajo perfil, que sean muy trabajadores. Pero obviamente, ¿quién mejor que uno? O que a un Andrés Gómez, o Víctor Pecci, o no le pueden dar indicaciones a los jugadores profesionales. Darles la experiencia, cómo llegamos nosotros, cómo llegar más rápido al circuito internacional. Porque uno siempre, como joven, comete algunos errores. Los mismos errores que cometí como junior se los transmití a mis jugadores que llegaron a estar muy bien ubicados en el ranking mundial. Yo tuve una muy buena experiencia como junior porque yo viajé todos los años a la Orange Bowl, jugué a todos los sudamericanos, pero en esa época se jugaba muy poco. Se jugaba el campeonato nacional de tenis, el interescolar, y lo demás todos jugábamos con gente mayor. Entonces de ahí saltábamos al sudamericano y al Orange Bowl. Entonces, obviamente, toda esa experiencia, la gente que ha jugado bien se la puede transmitir a sus jugadores. A nivel profesional o también a nivel de junior. Claro. Ahora, pero más quizás, Hans, viste que se espila mucho que el coach que no fue, por ejemplo, muy famoso, convoque una ex figura al equipo, como pasó con Nishikori, que trajeron a Michael Chang. Bueno, Marian Baida fue jugador del Tour. Sí, jugó conmigo. En mi época. Aparte, hizo un trabajo extraordinario. Y hay otros coaches que han hecho eso. traer al equipo. Eso está bien también, ¿no? Me parece inteligente porque debe haber... Sí, puede ser. Puede ser que a lo mejor el coach necesita a alguien que le ayude en algún asesoramiento. Pero el caso de Zverev yo no estoy de acuerdo porque Zverev venía así. Iba como avión, ¿no? Y contrató a Boris. O no, si no me equivoco, a alguien contrató. No, a Lender. A Lender. Contrató a Lender. ¿Para qué contratas a alguien? Estaba tres en el mundo, creo. Ganó el máster y después de ganar el máster contratas a alguien. No, sigue, sigue con él. Cuando ves que tiene algunos problemas, contratas a alguien que te ayude, ¿no? Pero son temas muy complicados. Yo no estuve de acuerdo en que Zverev haya cambiado porque después tuvo un bajón, ¿te acuerdas? Bueno, después tuvo a Ferrero también y tuvo choques. Por eso que te digo, que los coaches... Debe ser difícil el chico. O los coaches tienen que ser... Claro, si tú no te llevas bien con el jugador, si el jugador no te hace caso, te abres, ¿no? Te abres nomás. Porque si no, ¿para qué va a tener problemas? O a lo mejor el coach cree que es más grande que el jugador y no puede ser. Siempre el jugador es más importante que el coach, que el preparador físico, que todo su cuerpo técnico. Nosotros, como coaches, tenemos que ir adaptando a los jugadores. Tú le dices, bueno, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y así empiezas a trabajar. Ahora, si empiezas a tener chicos desde muy joven y los logra meter al mejor junior del mundo, después los lleva a la ATP, eso es diferente porque estás creciendo con el niño. Como Nadal, ¿no? Tony, como dijimos. Claro. Tony Nadal. Tony, no sé si Tony estaba metido en el tenis antes que estuvo con Nadal. No sé, no sé la historia real de Tony. Pero es un gran coach porque estuvo 20 años con Nadal y mira lo que ha logrado, ¿no? Y ellos van, tú vas mejorando a día a día también con los jugadores porque uno va aprendiendo con los jugadores. Exacto. Uno nunca deja de aprender. ¿Tú crees que Fede no está aprendiendo en los últimos años lo que ha pasado? Siempre uno está aprendiendo. Y eso lo hace mantenerte en el tiempo como uno de los grandes jugadores de la historia. ¿Cómo ves la dupla Team Mazú? La veo muy bien. La veo muy bien. Tú lo sabes puntuales, que tú lo conoces bien a Nico, fue tu jugador en la Davis, lo debes conocer desde muy pequeño. Todos hablan de la garra de Nico, obviamente, fue indisimulable eso, pero ¿qué sientes que le ha aportado, que le está aportando a Tim? Yo creo que los europeos son muy tranquilos, ¿no? Cuando veíamos jugar a Tim, era un tenis perfecto. Yo creo que le traspasó la garra, le traspasó la energía que tiene Nico, porque Nico tiene mucha energía en los entrenamientos y obviamente en los partidos, porque él está como cada vez que gana los puntos importantes, él muestra un poco lo que mostraba Nico cuando jugaba. Y Nico es un gran estratega, un gran estratega y sabe mucho de tenis. Obviamente que ha sido todo muy positivo para Tim. Cuando dices estratega, entiendo obviamente qué es la estrategia. Danos un ejemplo. ¿Por qué Nico, dices que tú, te reitero, lo tuviste ahí en el equipo, ¿no? Sí, bueno, Nico era persona que, bueno, lo conversamos mucho en Copa Davis, él estudiaba mucho a los jugadores que tenían que enfrentarse y obviamente lo conversábamos juntos y ahora está haciendo lo mismo con los jugadores que está enfrentando Tim. Correcto. Ahí se nos cortó ahí. Sí, ahí se cortó un poquito. Claro, estudia, estudia mucho a los rivales, analiza mucho el juego. Sí, el Nico es un perfeccionista, es muy bueno, yo lo reconozco que además como jugador fue extraordinario, tuvimos grandes resultados en Copa Davis y ahora está haciendo un gran trabajo y además que es muy trabajólico. Eso, eso, y se ve que Tim también pues está con Douglas, Cordero, preparador físico y... Extraordinario. lo empujan como loco al chico, lo tienen ahí realmente. Este va a llegar número uno. Ojalá que se le dé, ¿no? Que gane el Ojo. Este va a llegar, yo creo que sí, va a llegar número uno. Ahora, no sé si gana el US Open, pero yo creo que tiene la pasta va a ser número uno. Ojalá, ojalá. Bueno, también digo ojalá porque es mi favorito para eso. Hans, tú tuvieron un proyecto increíble en Chile donde estuvo entre ellos Marcelo Ríos, que fue uno de mis invitados hace unas semanas, Silverstein, muchos de los grandes proyectos de Chile, ¿no? En aquel momento juveniles. Sí. ¿Qué, ¿cuál les dirías si alguien te llama y te dice, a ver Hans, asesórame ¿cuál es el secreto para tener un proyecto exitoso? ¿Cuáles son los pilares para tener un proyecto exitoso en la producción de jugadores? Disciplina, la humildad, buen equipo técnico, hay que tener un equipo técnico hace 30 años, a lo mejor no, pero ahora sí, el tenis ha cambiado mucho, tener un buen deportólogo, alguien que te ayude en la nutrición, un buen preparador físico, así estoy trabajando yo los últimos 8 años, tuve la academia en Tampa, un equipo multidisciplinario, ahora la tengo aquí en Zavallar, Chile, un equipo multidisciplinario que me está apoyando, preparador físico de primer nivel, coaches de primer nivel, porque es la única manera, porque tienes que tener ayuda, tratar de trabajar con alguien que se especialice en la biomecánica, porque ahora tú puedes ayudar al jugador, en la época que jugábamos nosotros era mucho talento, mucho talento y nos entrenaba mucho, se jugaba muchos partidos, por eso es que los jugadores han mejorado mucho ahora, porque todo ha evolucionado, la parte física, la nutrición, la parte de la medicina deportiva, los entrenamientos han cambiado, ahora estamos entrenando con, yo tengo 200 pelotas, entonces obviamente que puedes hacer drills con 200 pelotas es mucho más fácil que hacer con 3 pelotas, en esa época, en Chile era muy difícil tener pelotas para jugar, nosotros jugábamos con las pelotas usadas, que eran casi negras, ya no tenía, ya no tenía el felpudo la pelota de tenis, pero obviamente tú puedes hacer jugadores de tenis, pero disciplina, hambre, mucha hambre, que tuvo el Chino Río, que tuvo Masú, que tuvo Fernando González, que tuve yo también, a nosotros nos costó muchísimo llegar, nosotros, yo viajaba a Orange Bowl y de repente mi padre no tenía dinero para, para los viajes, ahí en el staff francés con los dirigentes, viajábamos todos los años a jugar torneos y eso te da un poco la experiencia y empezar, mientras más pequeño, mejor todavía, porque ahora tienes las raquetas grandes, tienes las pelotas también que son más fáciles para jugar, en la época mía no teníamos raquetas, yo jugaba con la raqueta de mi hermano, entonces era muy difícil hacer jugadores, pero ahora es más fácil hacer jugadores y obviamente tiene que tener muchas ganas el jugador, las ganas mueven montaña. Hans, ahí te mandaba muchos saludos Jerry Walter Boer, un maestro de Argentina, Jerry Walter Boer, te manda muchos saludos. Sí, un abrazo para él también. Hans, ¿qué perfil de profesores, si tú tienes que contratar, buscas? Mira, primero veo el trabajo que están haciendo, ¿no? Obviamente que tienen que tener, si no han sido grandes jugadores, tienen que tener los ITF 1, 2, 3, también los cursos de PTA, y también otros cursos, es importante, el tenis ha evolucionado mucho. Tengo un preparador físico que además es coach, Jorge Paré, lo conocí hace 3 años en el Ediher, estaba viajando con un chico de Valdivia, Valdivia, al sur de Chile, con Francisco Durán, me gustó el trabajo que estaba haciendo, y después estuvo en la academia un tiempo, y ahora está trabajando conmigo aquí en la academia de alto rendimiento en Zapallar, es un chico trabajólico, es una persona de bajo perfil, que le gusta aprender y que le gusta mejorar, después tengo otra persona que está a cargo de la formación, que es muy importante, seria, responsable, saben que si entrenamos a las 7 y media de la mañana, a las 7 y cuarto tienen que estar ahí, porque a las 7 y media empieza el entrenamiento, responsabilidad, y tener ganas de mejorar, y a mí me gusta tener un muy buen equipo multidisciplinario, tenemos un doctor especialista en medicina deportiva, que estuvo a cargo de los 33 mineros que estuvieron creo que dos meses, él tuvo a cargo de la preparación para que salieran sin problema a la luz, que estuvieron ahí, les mandaban videos cómo entrenar físicamente para que llegaran en óptimas condiciones, con un kinesiólogo, un equipo multidisciplinario, y con eso podemos lograr cosas importantes. Ahora, no sé si vamos a sacar campeones del mundo, pero a nosotros no me interesa el técnico universitario, porque el chico no puede hacerse profesional antes de los 20 o 22 años, excepto que sea un SBREF, excepto que sea un NADAL, pero cuántos de esos hay. Mi objetivo, la filosofía que tengo en mi academia, es ayudarlo de la mejor manera posible, yo ya he puesto 40 chicos en la universidad, con 100% de beca, 30% de beca, dependiendo del nivel, y los contactos que tengo, yo trabajé un par de años con Agustín Moreno, en Estados Unidos, en la Universidad del Sur de la Florida, gran amigo mío, y nosotros, obviamente, el objetivo era lograr que se fueran a la universidad. Y lo hemos logrado, y 40 niños, bueno, después tuve a estas chicas, la Renata Sarasuba, que iba a estar 25 juniors del mundo, y ahora está como 200, la WTA. La mujer es más fácil, la mujer es más fácil sacar tenistas profesionales, pero los hombres es muy complicado. Claro, ese fue otro de los temas durante la pandemia, ¿no? El college, la opción, algunos dicen no, que el college, ya después se desmotivan y ya dejan el tenis cuando van a la universidad. Te digo las cosas que dicen. Depende, Daniel. Yo no estoy de acuerdo, pero te digo lo que dicen, claro. Si tú vas a una universidad que tiene un muy buen programa, que está entre los mejores juniors del mundo, exacto, jugar en la universidad a nivel alto es como jugar Challenger. Exacto. Ahora, está la división 1, división 2, división 3, ahí va a depender del nivel del jugador. Pero si tú tienes un nuevo nivel, el nivel donde jugué yo, Stan Smith, Bob Lass, Eric Van Dielen, todos los jugadores, Raúl Ramírez, todos esos jugadores estuvieron en la universidad sur de California. Exacto. Y yo trato de convencer a los padres que es muy difícil ser profesional si no está entre los 50 juniors del mundo, inclusive han habido chicos que están 10 del mundo y no han logrado nada, jugando 8 años futuros, 8 años futuros. Exacto. Y más ahora que el físico es muy importante, un chico de 18 años o 17 años puede pegar con un profesional, pero no puede jugar partidos o juegos, porque es imposible. El nivel físico que han desarrollado los primeros 50 o 100 del mundo ahora nada que ver hace 20 años atrás. Y la parte psicológica, la parte mental, la parte de los tiros también. ¿No? Pero el tenis ha cambiado, por eso yo siempre recomiendo a las universidades, excepto que sea un crack. Claro. Cuando tuvimos a Marcelo Río en el programa, en el club de tenis que yo manejé durante 20 años en Santiago, antes de que fuera capitán de Copa de Evie y antes de que me fuera a Estados Unidos, ese es un proyecto que fue muy bueno y se logró llegar a ser junior número uno en el mundo, pero nadie pensaba que iba a ser número uno de los juniors en el mundo. Y de ahí saltó a jugar profesional porque era un talento innato y obviamente que iba a jugar bien al tenis. Pero es imposible decir que iba a ser también número uno del mundo de ATP porque es muy difícil. Tú lo ves jugar a un chico, yo tengo buenos ojos, lo puedo ver jugar, sí, este chico va a jugar bien, pero sería una mentira que alguien te diga, no, este chico va a ser número uno del mundo, es imposible. Ni Nadal pensaron que iba a ser número uno del mundo a los 15 años. De que iba a jugar bien, sí. Claro. Pero bien, quién sabe a qué nivel, ¿no? Bueno, ahí dijiste algo que dispara una pregunta, dijiste, cuando veo un chico puedo tener una idea, ¿qué te gusta ver? ¿Qué te hace ilusionar o pensar que ese chico, esa chica puede llegar a ser profesional? El talento, los golpes limpios, la movilidad, cómo se mueven, que sean fuertes de la mente, el tenis muy mental. Porque la diferencia, la diferencia, si tú ves a los jugadores de ahora, Jokovic, Nadal, Férez, es muy poco, es muy poco, los puntos importantes, ¿no? Pero un chico de 13, 14 años, sí, si tú lo ves, talentoso, tenemos un par de chicos muy talentosos aquí en la academia, y yo creo que, ahora, que jueguen profesional, no sé, es muy difícil, me encantaría, que pueden jugar, pero no antes de los 22, entonces, es un proceso muy largo, y ellos están dispuestos en ir en el proceso, las familias tienen que estar involucradas, el gobierno tiene que estar involucrado, porque es muy costoso, es muy costoso hacer un buen tenista profesional. Ahora, Hans, viene alguien y te dice, a mí no me importa, yo no quiero que vaya a la universidad, quiero que mi hija, mi hijo sea profesional, ¿qué otro camino podría tener, qué otro camino le sugerirías que tome para que intente, ¿no? En definitiva, que intente. No, si puede intentar. Pero a ver, ¿qué otro, qué le dirías? A ver, a una chica, un chico, un papá, ¿no? O sea, van con el alumno, ahí te dicen, no, la universidad no nos interesa. Si tú no has hecho nada a nivel nacional, a nivel sudamericano, a nivel mundial, yo se lo digo en la cara, pero de buena manera, yo le digo, mira, la opción, la opción es muy difícil. Ahora, si quieres gastar 200 mil dólares al año, invierte un millón de dólares cinco años, pero nadie te asegura que con el millón de dólares tú vas a estar entre los 10 o 20 mejores jugadores del mundo, porque me imagino que ese es el objetivo. Claro, claro, porque decir profesional, un tipo que está a mil dice, soy profesional, pero no gana dinero. No, 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 ni 200. Yo creo que los 100 del mundo ahora están ganando dinero porque también pueden jugar doble, ¿no? Y también pueden jugar Interclus, pueden tener algún auspicio, juegan Copa Davis, pero el tenis está muy complicado. No, yo he hablado, algunos papás quieren escuchar eso, pero yo les digo la verdad, yo prefiero en amistarme con ellos, pero en 10 años más yo le voy a mirar a los ojos y le voy a decir la verdad, yo les digo la verdad, chance de que jueguen profesional siempre hay, chance de que jueguen universitario es más factible. Y después de la universidad, si antes de los 22 años, imposible, excepto que sea un crack de junior, que se gane todo, a los 17 años se gane, lo gane Slam, vaya a jugar Futuro, Challenge, y ya está a un buen nivel, pero asegurarles de que va a jugar bien es muy difícil. Lo dije anteriormente, físicamente, sí, psicológicamente y tenísticamente. Interclubes en Europa, ¿lo ves como un camino de transición, Hans, o no? También, sí, también, porque sobre todo para los americanos, que necesitan el dinero para poder viajar, juegan tres meses, el nivel es bueno, pueden ganar su dinero para poder subsistir durante el año, obviamente que es una alternativa buena también. Claro, pero claro. Y muchos sudamericanos, bueno, muchos sudamericanos, así, y antes era más fácil para los sudamericanos porque estaban todos los futuros en Sudamérica, ahora hay muy pocos futuros. Entonces, nosotros en la época que yo manejé la unidad técnica nacional junto a Ale Rossi, que fue head coach, un gran coach también, de Chile, nosotros teníamos 15 futuros. Si tú tienes 15 futuros, ¿no es cierto?, más la Quali y más los torneos que hacíamos para el White Cup, para el Main Drone, el chico no tenía que salir de Chile. Si que le iba bien, los puntos suficientes para entrar a Argentina, ir a Brasil y ahí saltar a Europa. Pero si tú no ganas puntos en tu propio país jugando futuro, obviamente que no tienes nada que hacer y es muy económicamente. ¿Por qué? Porque en Chile se jugaba en Antofagasta, Curicó, Talca, todos los chicos chilenos es muy fácil viajar. Se van entre cuatro, van en auto, van con los papás, se alocan en los hostales o tienen amigos que tienen casa. Entonces, económicamente es un punto muy barato. Claro. Muy económico el punto que los chicos sacan a nivel profesional. Imagínate, si no hay torneos de Sudamérica, tienen que ir a Europa a sacar puntos. Pueden pasar cuatro o cinco meses. El viaje, la estadía, la alimentación, es todo más caro en Europa y Estados Unidos. Exactamente. Hans, en tu época, porque claro, uno ve los números de ustedes cuando dice el prize money que ganaron y 12 del mundo, 10, 8, 1, y te agarras la cabeza porque a lo mejor esa plata en tres primeras rondas perdiendo de Gran Slam, hoy la gana un muchacho. Perdiendo tres primeras rondas, todo lo que tú hiciste en toda tu carrera, a lo mejor. Sí. ¿Quién hacía dinero? ¿Cómo se hacía dinero en esa época? Esta pregunta, créeme que no se la hice a ningún ex gran jugador. Es la primera vez que la hago. Bueno, yo creo que según lo que sale en Wikipedia, yo gané como, no sé si 700 mil dólares en toda mi carrera, llegando a estar 12 en el mundo, número uno en el mundo en dobles, tres veces cuartos de finales en Roland Garros. Me acuerdo todavía que en Roland Garros nos pagaban en efectivo esos billetes grandes. Mira. Los francos, los francos franceses. Y ahora están ganando, yo gané 8 mil dólares. 8 mil dólares eran los cuartos de final, si no me equivoco. Obviamente que eran 8 mil dólares más que ahora, pero ahora son, primera vuelta son 50 mil dólares, si no me equivoco. En el US Open 61 mil. Me equivoqué por 11 mil. Además tienes el doble, el doble ahora es increíblemente muy superior cuando yo jugaba y fuimos el número uno en el mundo porque ahora un jugador de dólares se puede ganar un millón de dólares al año, si no me equivoco. Pero digo, en esa época, para que la gente ilustrar un poco, los sponsors. ¿Ustedes tenían sponsors? O sea, de que les aportaran dinero, no importa la cantidad, no me interesan las cifras. Sí, no. En la época nosotros, Borg y Vila eran los que se llevaban la torta, como se dice. La torta. Borg y Vila. Nosotros teníamos algunos sponsors de Adidas, yo jugué con una raqueta de fila muchos años, pero no eran los mismos números. Donde nosotros también nos iba bien es en las exhibiciones que se jugaban en Chile. En Chile se hicieron muchas exhibiciones, que fue Connors, fue Macker, fue Borg, fue Alexander, porque en esa época no había televisión. Entonces, obviamente, y yo llenaba los estadios. Entonces, la gente, los oficiadores estaban muy contentos porque había, no sé, 40, 60, 70% de rating, jugando con Connors, un partido a 5 sets con 25 mil dólares de premio, ahí en 8 mil personas, 8 mil personas. Los promotores también les iba muy bien, obviamente. Entonces, ahí como que se ganaba más dinero en las exhibiciones. Perfecto. El tenis cambió, sabemos, la velocidad de la pelota, el equipo, las raquetas, los escordados, la preparación física, todo lo que mencionabas. La cabeza, porque los campeones son campeones para mí, o sea, no hay época en la parte mental. Me parece que Connors, la cabeza de Connors y a Connors lo trasladamos a esta época, sería campeón. Vila sería campeón. Tú, tú seguramente con esa garra, esa tenacidad y estarías metido entre los 20, entre los 15. Seguramente. Víctor Pecci también. A ver, eso, ¿qué piensas de esa parte? La parte estrictamente mental, los campeones de esos grandes campeones de esa época que enfrentaste también, que fuiste parte de ese círculo, los campeones después Sampras, Agassi, etcétera, Lendel, Becker, y ahora este famoso trío, ¿no? Fede, Novak, Rafa. Háblame de la parte mental. No, para llegar a ese nivel tiene que tener una mente muy fuerte, porque es mucha presión, porque está jugando toda la semana, sobre todo lo que van ganando, ¿no? Imagínate lo que hizo Borges en la época, nosotros ganó cinco Wimbledon seguidos, perdió el último Wimbledon con Macron, creo que en 5-0. No, para estar a ese nivel son súper dotados en la parte mental, porque no sé, se caen, como todo el mundo, pero es muy difícil que tú puedas quebrar a un jugador de ese nivel, en la parte mental. Pero lo que yo veo, si tú estás bien tenísticamente y estás bien físicamente, la mente se te pone fuerte sola. Esa es un poco mi filosofía también de entrenamiento con los chicos. Obviamente que también la parte psicológica especialista en deporte y en tenis es bienvenido, pero no siempre, ¿entiendes? Porque yo nunca estuve un psicólogo deportivo, nunca, pero obviamente que hay algunas personas que trabajan con un psicólogo deportivo y les ayuda mucho, pero el más importante es estar bien físicamente y bien tenísticamente. Porque si fallas en uno de esos dos, la mente se te va, aunque tenga el mejor psicólogo del mundo. Bueno, el tío Tony dice que Rafa, todos hablan de la garra de Rafa, pero Rafa juega bien al tenis. Dice, si no tienes los golpes por más cabeza que tengas, no vas a llegar. Así es. Está diciendo un poco lo que dices, ¿no? O sea, siempre escuché que el tío dijera eso, sí. Y también, si tienes buen tenis y no tienes buen físico, ¿qué saca con tener la mente fuerte? Todo eso es un conjunto para llegar a ser fuerte en la parte mental. Ahora, tú trabajas en tu equipo, hablaste de un gran equipo, ¿tienes psicólogo del equipo? Sí, tengo un psicólogo externo de la academia que me gusta mucho y que es Pablo Pécuera, que tú lo debes conocer. Sí, le hice dos entrevistas, claro. Sí, he conversado mucho con él. Qué bueno, te felicito. Sí, porque una persona que ha manejado jugadores con presión, jugadores argentinos que han llegado muy lejos y he conversado mucho con ella, con él, perdón, con Pablo. Y a Fonini, ¿eh? Ayudó también a Fabio Fonini. Imagínate, si ayudó a Fonini. Bueno, pero ahí te pregunto, ahí te agarro. Yo voy a tu academia, te voy a visitar, que espero. Sí, por favor. Y camino contigo y vemos un chico de 14 años que tiene todos los golpes, juega increíble, pero cada vez que pierde un punto tira la raqueta, se pone loco. Ahí tenemos el caso de un chico que está jugando bien, ¿cómo lo ayudaríamos a ese chico? Que al revés, o sea, juega bien, está físicamente bien, pero la frustración... Bueno, ahí entra Pablo, ¿no? Ahí entra Pablo, digamos. Ahí entra Pablo, sí. Está bien, pero tú, Hans Guilhemete, que estuviste ahí en las grandes ligas, ¿cómo le manejarías? ¿Cómo lo ayudas a ese chico? Bueno, me pasó hace dos días atrás. Ah, mira. Lo saqué de la cancha. Lo saqué de la cancha. Le dije, por favor, retírate y cuando te calmes, empiezas de nuevo. Yo tuve 15, 20 minutos y el tipo estaba desesperado por entrar a la cancha. Y después lo metí de nuevo a la cancha. Yo creo que hay que ser muy disciplinario con esos chicos, ¿no? Porque quieren ganar todo en los entrenamientos y a veces, bueno, a veces son chicos, son juniors, se quiebran. Bueno, el caso de Fede también, si Fede también era un mal comportado hasta los 17 años, si no me equivoco. Sí. Entonces, es muy importante que, por eso que te digo, te vuelvo a insistir, que los grandes coaches que también trabajen en la academia, porque normalmente las academias, claro, el Liga ya no está en la academia, está dando muchas clases particulares, las otras academias tienen la foto ahí de los grandes jugadores, pero a mí me gusta estar en cancha, a mí me gusta ver a los jugadores, y ahí yo puedo saber el día a día. A mí me gusta saber qué pasa con la nutrición, qué pasa con el físico, el peor físico está conmigo las 24 horas trabajando en la academia, qué problemas tienen en la casa, cuál es el apoyo de los padres. Ahora, con el caso de la pandemia, no pueden salir de la casa al entrenamiento, en el entrenamiento a la casa. si yo veo a un chico que no está disciplinado y lo veo saliendo con amigos, no va a la academia, tenemos que cuidarnos todos, ¿entiendes? Lo mismo que está haciendo el US Open, algún chico, algún jugador que si no hace el protocolo, lo hace en el default, me imagino, en el US Open, todos tenemos que cuidarnos, pero lamentablemente estamos en un problema complicado, pero hay que enseñarles la disciplina a los jugadores, hay chicos que son disciplinados solos, ¿entiendes? Pero hay otros que hay que ayudarlos y para eso estamos nosotros que hemos tenido la experiencia de jugar a un gran nivel, no solamente profesional porque yo pasé por los interescolares, el campeonato de Chile, todos los sudamericanos, Orange Bowl, Eddie Heer, la Sunshine Cup, que en esa época se jugaba la Sunshine Cup, él, 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 los campeonatos universitarios que estuve tres años jugando y después me fui al profesionalismo porque yo, entonces uno va aprendiendo y eso uno tiene que transmitir a los niños. Ahora, Hans, pero qué línea fina porque uno a veces le dice al jugador concéntrate mucho, trabaja mucho la cabeza en el partido de entrenamiento, yo no en el entrenamiento, ¿no? Sí, claro. Y claro, el chico le dice compite, entrena como vas a competir, ¿verdad? Y claro, y ahí viene el tema porque el chico quiere ganar en el entrenamiento. Si el mensaje que le bajamos es ese, y después está el otro mensaje, diviértete, practica tu jugada si no importa que ganes o pierdas, pero los chicos se relajan a lo mejor. Qué difícil, ¿no? O sea, me refiero al entrenamiento. No, no es fácil, no es fácil. Por eso yo trato que los jugadores, cuando jueguen, después de hacer dos o tres horas de entrenamiento, lo hago jugar muchos puntos y partidos, pero no les pregunto el resultado porque si tú le preguntas el resultado, un chico se va a sentir mal y los otros chicos son niños, se empiezan a burlar, ¿no? Pero es muy importante también que jueguen en serio pero también que se diviertan. Porque yo tengo jugadores que compiten muy bien en el entrenamiento pero en los partidos no compiten bien. Hay algunos chicos que no compiten en el entrenamiento pero en la cancha cuando juegan partidos son diferentes. Hay que ver el término medio, tratar de, a cada uno tienes que ayudarle a la manera que más le convenga nosotros tenemos que ir adaptando a los jugadores también. Nosotros somos educadores de niños también, no solamente somos coaches. La experiencia que hemos tenido no solamente yo, Andrés Gómez con su academia Gómez Viver en Guayaquil todos tenemos que traspasar la mejor información que tengamos. Nadie es perfecto, yo tampoco digo que nosotros fuimos perfectos como junior o como profesional pero tratamos que esas cosas que nosotros pensamos que las hicimos mal no las hagan en nuestra academia o en nuestro grupo de gente que estamos entrenando. Excelente. En tu época ustedes en Chile todos los grandes jugadores que había estaban unidos, se entrenaban juntos, había buena onda. ¿Cómo es esa época con esta? O sea, ¿cómo ves ahora los chicos ahora chilenos se unen para entrenar o cada uno anda por su lado? ¿Cómo está esa onda? No, nosotros cuando viajábamos en el circuito profesional viajábamos juntos, alojábamos juntos en los hoteles, en las habitaciones, yo lo jugaba muchas veces con Andrés Gómez, con Víctor Pechi, con Pato Cornejo, con Velus Prayú, obviamente los latinos siempre andábamos juntos porque nos daba para alojar en una habitación individual, entonces alojábamos a dos y a veces a tres, pero éramos muy unidos, era más romántico, era más romántico, salíamos a comer todos juntos, a veces me acuerdo en Roland Garroa a veces uno terminaba a jugar a las 10 de la noche, una vez terminaba a las 10 de la noche, gané a Raúl Ramírez en el 10, 8 en el quinto, era el último juego que jugábamos, y yo llegué al hotel y me estaban esperando para salir a comer, que era tarde, obviamente que al día siguiente no jugábamos, entonces podíamos salir a comer más tarde, te estaban esperando para ir a comer, para no ir a comer solo, en esa época viajábamos mucho con la señora, la señora convivía mucho en el circuito, ahora imposible, en la época en la época de Montecaldo hay un torneo que todos los años las mujeres esperaban el torneo porque jugaban todas las señoras de los jugadores, algunas jugaban más o menos, las otras malitas, pero se divertían mucho, se divertían y hacían vía social, yo tuve un cumpleaños del hijo de Jimmy Connors, de Brad, North Conway, no sé, el año 80, 85, perdón, 81, 83, mi hija tenía cuatro años, era la misma edad del hijo de Jimmy Connors, y él me invitó al cumpleaños de su hijo, en North Conway cuando se jugaba el torneo, si te acuerdas que se jugaba Clay Roja, en New Hampshire, exacto, y me acuerdo que estaba, yo no pude ir, yo no pude ir porque mandé a mi mujer sola, mi mujer casi me mata porque el inglés de ella no era muy bueno, y estaba Harold Solomon, estaba Eddie Dips, que era mi amigo, yo no pude ir porque creo que tenía que jugar, no sé, algo pasaba que yo no pude ir, pero era mucho más romántico, era en los campeonatos ATP en Chile, hacíamos todos los años, hacían un asado a mi casa, y venían todos los latinos, los europeos, hacían un asado para los que querían ir y los que no podían, no iban porque al día siguiente jugaban muy temprano, pero compartíamos mucho con Haite, con Kler, con Haite, soy gran amigo, en la misma época, Casio Mota, Matar, Carlos Quirmaí, bueno, así que podría nombrar a todos, bueno, qué tal Convicto, si Convicto jugamos dobles, y para qué decir Andrés también, nos hablamos mucho una vez al mes, tenemos comunicación, pero ahora es totalmente complicado, difícil porque el jugador está muy aislado, el jugador está con su equipo técnico, se mueven como, se mueven, se mueven de un lado para otro juntos, no le dan chance, no le dan chance de jugar, claro, también hay más dinero involucrado, los sponsors son muy grandes, entonces obviamente a lo mejor tienen que cuidarlo, no sé, a mí no me, esta época es buena porque hay mucho dinero, pero tampoco, comparado con los 30 años atrás, es totalmente diferente, Hans, ¿qué tenistas marcaron un cambio de época para ti? A ver, desde esa época después, en adelante, ¿no? Los 90, los 2000, ahora, ¿qué tenistas dirías son, estos marcaron una época a partir de ese nom, de ese jugador cambió el tenis? Bueno, yo creo que Borconvila, estoy hablando de la época mía, ellos cambiaron el tenis, después apareció Sampra, Agassi, el Chinorrillo también, y después están estos tres magos, ¿no? Que se han mantenido mucho en el tiempo, ¿quién iba a pensar que los tres, hay que han ganado los últimos 20 Grand Slam? Ya ni me acuerdo ya, pero, sí, cada época tiene sus jugadores que han marcado el tenis, los partidos de Borconvila, todo el mundo lo esperaba en la final de Wimbledon, ¿no? Sí, terrible. Villaporte en Roland Garros, ¿no? Sí, sí, no, no, era, había estilos, ¿no? Más contrastes y especialistas, eso se perdió, ¿no? O sea, ya no se ven especialistas, ¿no? Hans, ahora, de superficie me refiero, Sí, no, lo que pasa es que ahora el tenis es más físico, ¿no? Mejoraron la raqueta, mejoraron la implementación, la ropa, nosotros jugábamos una ropa que cada vez que, en verano en Estados Unidos pesaba como 3 kilos cuando terminábamos, terminábamos de jugar, y ahora son ropas profesionales, las zapatillas, son otro tipo de zapatillas, pero lo más importante es la parte física, los jugadores ahora son muy físicos, entonces eso ha cambiado la velocidad del tenis. Y, mira, nos quedan 5 minutitos voy a, ¿tú puedes, podemos seguir 15 minutos más? Después, ahora, ahora yo te aviso cuando salgo y vuelvo a entrar, para que tú entras. ya. Te pregunto de la táctica, la estrategia, porque debatimos de que ahora hay menos táctica, menos estrategia, menos, es palazo puro, y, ¿cuál es tu opinión? Bueno, una de las opiniones que ahora el tenis es muy rápido, ¿no? Es muy difícil entrarle, por un lado, a un jugador. En la época, nosotros, el juego era más lento. Yo me acuerdo cuando jugaba con Borghi y con Vila, yo sabía lo que tenía que hacer. A la primera que podía, dropshot, lo traía a la red, y después le tiraba el passing, ¿no? Cuando jugaba con, cuando jugaba con los americanos o John Alexander, que me hacían saque y re, entraba la, lo dejaba que entraran a la red y le tiraba la primera, la primera pelota al medio, ¿no? Porque al medio tú no puedes bolear, al medio te cuesta. Porque si le tiras un passing con la mano, con la raqueta, te ganan la bolea. Lo haces bolear y la segunda va por el passing shot. Ahora, como sacan ahora, tratas de devolver como sea, ¿no? Es muy difícil hacer estrategias ahora. Pero ahí, si la cancha es lenta, se puede. Tú tienes que, tú tienes que, perdón, tienes que entrarle siempre por el lado débil del jugador. El lado débil. Ahora, a veces el lado débil es el que tira más winners. Pero eso no significa que el que tira más winners es el mejor tiro. Porque si tú le tiras diez tiros por ese lado y le tira cuatro winners y seis para afuera, yo me voy por la derecha. Porque el punto importante la va a tirar para afuera. Claro. Y hay que saber cuándo jugar, cómo jugar los puntos importantes. Eso es clave. Cuándo entrar a la red, cuándo quedarse atrás, cuándo hacer un drop shot. ¿A ti personalmente te gusta enseñarle a los chicos bajar línea a tus formadores de que enseñen todos los golpes? Sí. Un chico a los 14 años. Slice, drop, todo, que vaya a la red. Sí. Yo hago mucho, yo hago muchos drills, approach, volei, rematch. Los chicos a los 14 años tienen que estar formados ya. El slice, la volea, no, es fundamental. ¿Por qué? Le quitas el miedo. Inclusive a los chicos de 12 años le hacemos 10 años también. Tengo un chico de 10 años y puede ser un crack. Y de hacer volea, remache, hacemos el slice. El slice que a mí me gusta es el approach, entran a volear, cuatro voleas y remache. Le quitas el miedo. Entonces el chico después va a llegar a los partidos, ándale, ándale, no te preocupes. Nosotros nos estamos buscando resultados ahora, nos estamos buscando resultados para menores de 16, menores de 18. Claro, el tema es que ahí viene otro tema que no hablamos, los padres. La presión, ¿viste? Quieren tener el campeón a los 10, 12 años, ¿no, Hans? No, eso no sirve. No. ¿Antes sabía eso? Los padres de antes, de tu época, eran hasta, en general, ¿era así o no le daban tanta importancia? No sé, yo creo que, no sé, mi papá yo creo que nunca me dijo que yo fuera a jugar a profesional. Nosotros jugábamos al tennis porque nos gustaba, íbamos a los americanos, íbamos a la Orange Bowl, pero mi objetivo es ir a la universidad, nunca jugar profesional. Ahora es diferente, ahora los papás quieren que los chicos sean profesionales. Los chicos también quieren ser profesionales porque nunca se les puede quitar el sueño. Claro. Pero también tienes que tener el plan A, que es profesional, y el plan B, la universidad. Eso, tú lo puedes apostar a algo nomás. Entonces, obviamente que en la época de nosotros era totalmente diferente. Qué lindo. Mira, voy a salir, Hans, no te vayas, y voy a volver a entrar, y entra de la misma manera y yo te recibo. Seguimos unos minutos más. Ok. Está muy bueno, la verdad, está sensacional. Ahora nos vemos de nuevo, amigos. Ahora nos vemos. Ahora nos vemos. Gracias.